Ráfajas de fuertes vientos y lluvias se registraron durante la madrugada de este miércoles, ocasionando la caída de un espectacular y decenas de árboles en varios puntos de la Ciudad de México. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter informó de la caída de varios árboles en distintos puntos de la Ciudad de México como Periférico y Acospa, Periférico a la altura del antiguo Canal de Cuemanco, asimismo al norte de Tlalpan y Tezosomoc, en la colonia Emiliano Zapata, en donde cayeron dos árboles. Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino, Raúl Esquivel, reportó en su cuenta de Twitter la caída de un árbol en calle Jalisco, esquina con Hermita, y otro en la calle Bélgica, en la colonia Portales. El Servicio Meteorológico Nacional advierte potencial de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí durante las próximas horas. En lo que se refiere a temperaturas, se pronostican valores menores a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, con heladas en cimas de Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Se pronostican que continuarán las lluvias de fuertes a muy fuertes con tormentas y granizadas, bajas temperaturas, vientos fuertes y nevadas en el norte, noreste, el centro y el occidente de la República Mexicana. Condiciones generadas por la decimoprimera tormenta invernal y los frentes fríos números 45 y 46, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Notimex